buenos días amiguitos como estáis de aquí luis mengual de aviar y mengual bueno vamos a dar una vuelta aquí al aviario porque hace tiempo que no vemos la diario porque claro es que es muy aburrido siempre tener que decir las cosas que pasan cuando no hay nada que decir no entonces mirad aquí ahora tenemos un montón de bosús a la parte de abajo vale que están aquí todos y arriba tenemos los reproductores están todos los reproductores ahí arriba veis veis ahí bueno como veis en la parte de abajo hay unos 70 bosuras a ver la anilla que he colocado mirad la última anilla que he colocado para que no haya dudas no sé si enfoca bueno no sé si enfoca pero igualdad 65 vale bosús 65 pero también tengo que decir la verdad que se me han quedado 7 u 8 por anillar este año porque como vos uno quería muy bien y no quería tocar mucho los nidos los cogían a ver sólo para anillar bueno y si me han quedado 7 u 8 que no tienen anilla entonces yo cuento yo cuento unos 72 pero bueno vamos a dejar un 70 bosús hay 65 anillados y hay otros 6 o 7 8 no sé por ahí y ahí está que me he quedado que no han podido que no han podido que no han podido ser anillados como veis como veis los tengo aquí que algunos de vosotros con razón diréis coño vengual en 4 metros de largo tienes casi 70 bosú los 70 y pocos pues sí porque me he dado cuenta que no se pica ninguno el bosú es muy salvaje está muy muy salvaje y me viene de cine y me viene de cine porque me acerco a la jaula y mirad veis casi no se mueven casi no se mueven no hay ningún pajarito lo poder estar mirando ni uno solo ni uno ni uno que le falten la pluma que tenga la cola estropeada mirad muy bien que esté picado no hay ni un pajarito de todos los que hay ni uno bueno ahí hay uno que está así de pluma pero porque se acaban de bañar que he puesto ese puesto la bañera ahora como solamente la dejo una hora se aprovechan a bañar pero ni uno solamente picado y los padres lo mismo y siempre que pongo más calos porque aquí tengo estas que los podría poner aquí incluso aquí la de abajo también está libre podría tenerlos más espaciados pero como cuando están tan espaciados vuelan mucho están muy vamos a decir salvajitos y he decidido de dejarlos ahí y me está funcionando de categoría entonces me gusta mucho tengo preparados los cables ya arriba al techo para empezar ahora primero mediados de septiembre porque ya no tengo plumas mirad está claro que barría ayer pero bueno que hay cuatro plumas no 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 hay tantas plumas no hay plumas están todos mudaditos ya que es intenso intenso que es nevado es nevado ya se ven perfectamente también decir que yo termine a final de abril la cría creo que me dejé 34 pajaritos los cinco creo que eran anidad o dos de dados no recuerdo bien que terminaron 15 de mayo pero la gran mayoría final de del mes de de abril estaban todos ya todos los pájaros los primeros son de enero y los de final son de abril me han quedado ahora les he puesto ahí manzana y nada un día les pongo manzana un día les pongo pepino que tengo aquí los pepino que se me pasan un poquito por los tengo aquí y bueno estoy muy contento lo que estoy viendo estoy viendo pajaritos estoy viendo pajaritos que realmente molan molan bastante y siempre tengo muchas bajas en los padres en la muda porque no le pillaba el truco al bosu en el tema de la muda sufre mucho y en cambio este año no he tenido ni una baja en bosus en los padres ninguna están todos bien las hembras bien les doy el c19 como siempre tengo aquí el saco vale compro el saco a 10 kilos siempre compro 3 4 sacos 2 según como haya esta vez ha venido el grano ha venido gordo yo me cago en la puta madre de los que hacen de nutribir porque los dos sacos otros que compré anteriormente venía un granito súper chiquitito que no desperdiciaban nada y este ya viene el grano grueso y ya me desperdician es que yo no comprendo como una empresa multinacional como puede ser nutribir debe ser el haga es incapaz de hacer siempre el mismo producto con la misma textura el mismo color y con la misma mismo grueso es increíble como si tú tienes una puerta bien otro día una puerta torcida yo yo de verdad que es que no lo entiendo a lo mejor es que mi cerebro no va más pero no entiendo como según note te sale de una cosa o de la otra pero bueno aún así sigo fiel a mis cosas de verdad que les pongo un poquito de mixtura porque de verdad que les pongo un poquito de mixtura para que vayan a intercalando y bueno pues ya está ahí es lo que hay no no hay mucho más aquí lo tenéis habrá pues si los padres había 20 al final fueron 22 parejas por el 44 ahora unos 50 55 de padres y unos 72 de de lo que son bosos pero hay mucha calidad sobre todo en pajaritos de en gris tengo muy buenos en amarillo tengo muy buenos en pío más normalillos pero en amarillos y en gris y en verde en verde también tengo muy buenos porque me pasó un amigo tomás hernández que de aquí le manda un saludo un macho en verde grandote y he sacado 45 pajaritos de él y de verdad que me gusta y nada y eso es amiguito quería hacer un vídeo porque para que no diga yo estoy se pasa de todo vidito para que no estoy monetizando canal como os he dicho porque no me vale la pena y y paso es decir eso que estaban reaccios como he dicho en otro vídeo vengo a ver que tú está monetizando te va a hacer de oro vale pues ya podéis suscribiros que aquí no hay oro mirar aquí hay una hornadita de codornices tendrán ahora yo creo que sobre 25 días más o menos 28 y aquí tengo otra que son más estas son más mayorcitas estas tendrán ya vamos a ponerle que tengan ya 30 días o por ahí esto no me ha tardado mucho poner y aquí mirad bueno y de gallina se van recogiendo un poquito de gallina y nada chicos así lo tengo y así voy funcionando y ya os iré informando de las cosas que haya novedad pero como como os digo ahora la novedad no es mucha porque estamos así en muda y y poner hacer vídeos por hoy no creo que valga la pena no lo veo necesario pues nada vídeo cortito nueve minutitos a un cortito siempre me alargo espero que tengáis un buen verano que disfrutéis de vuestros pájaros preparados pájaros para los concursos que están ahí a llegar y a que no se suscrito que se suscriba al canal y desde aquí el día de benguado un saludo para todos vamos a ver